La calidad del aire que respiramos tiene un impacto directo en nuestra salud, siendo los más vulnerables los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de SLO monitorea la calidad del aire. Vaya a slowcleanaire.org. Verde significa buenas condiciones de aire. Amarillo significa calidad del aire moderada. Conozca también los programas de subvenciones para obtener dinero y limpiar nuestro aire. Contáctanos ahora para más información. ¡Gracias!